Un día más sin verte, ¿qué puedo hacer para olvidarte? Si tú no estás, yo moriré de amor y con dolor Sigo extrañándote, ¿en dónde estás? ¿Por qué no vienes hoy conmigo? Mi corazón sigue adorándote, no puedo más Hasta mi Dios es el testigo que yo te sigo amando Y esta vez, con tus ojos bañados en lágrimas Te diré que mis sueños son sólo de ti Que no ves que mis labios mueren por besarte Te extraño, te sigo amando Un día más sin verte, ¿qué puedo hacer para olvidarte? Si tú no estás, yo moriré de amor y con dolor Sigo extrañándote, ¿en dónde estás? ¿Por qué no vienes hoy conmigo? Mi corazón sigue adorándote No puedo más, hasta mi Dios es el testigo que yo te sigo amando Y esta vez, con mis ojos bañados en lágrimas Te diré que mis sueños son sólo de ti Que no ves que a mis labios mueren por besarte Te extraño, te sigo amando No puedo más, hasta mi Dios es el testigo que yo te sigo amando No puedo más, hasta mi Dios es el testigo que yo te sigo amando